Si no te propones un objetivo y te esfuerzas por alcanzar la cumbre, no conseguirás mejorar. Si consigues hacerlo, habrás llegado al final del camino. Yo ya no soy joven. Me cuesta controlar la situación. Pero tú eres joven y puedes llegar mucho más lejos. No lo olvides. Si sientes y descubres algo, aunque sea poca cosa, en el asiento de copiloto de mi coche, ya me daré por satisfecho. Porque eso significará que no nos hemos conocido en vano. Tal vez pienses que tu rival ha sido superior en técnica de conducción, pero tú has obtenido un resultado mejor. No olvides esta experiencia. Aún estás en pleno aprendizaje, tanto tú como Project D. Ryosuke tiene razón. Fujiwara, aún está lejos el momento en que podrás dar lo mejor de ti mismo. Ahora tienes que limitarte a adquirir conocimientos. Seguro que pronto vas a necesitarlos. Todavía hay muchos obstáculos que tengo que superar. Gracias a Project D. Cada vez entiendo mejor este coche. Gracias, Project D. Los desafíos continuarán. ¡Gracias! ¡Gracias!